La frase llegó el poder se convirtió en el grito de batalla de este álbum, la escuchábamos ayer en la caravana por todos lados. ¿Cuál es ese poder especial que tiene Silvestre Dangón en la música ballena? Bacano cuando uno lo entrevista a los mismos seguidores, ¿no? Jonathan es un silvestrista de hace muchos años. Por eso comenzamos, con todo el poder. Siempre me lo ha expresado, siempre me lo ha expresado. Yo creo que tú como silvestrista siempre tienes, debes darte cuenta que siempre hay frases que nos han catapultado en el transcurso de todo este tiempo, de todos estos años con álbumes. Y la verdad que la frase llegó el poder viene de mi receso. Viene de mi receso, voy a sincerarme para que entiendan por qué dije llegó el poder. Ustedes saben que hay un relevo generacional, artístico, ¿no? Y yo no quiero entrar como en detalles, ni señalar a ninguno. Pero a veces siento que ayer precisamente llamé a Juancho de la Esprilla a agradecerle por el video que montó. No sé si tú tuviste la oportunidad de verlo. Me hago el ojo. Al final le dije, Juancho, lo que pasa es que la admiración mía por Jorge Oñate, por Diomedes, por Rafa, por Beto, por Villazón, sigue intacta todavía. Siempre los tomé de referente. Y lo hago con orgullo. Mira que yo grabé la canción bacano y digo, me inspiré en Rafael Orozco. Grabé, esa mujer es mía y me inspiré en Alfredo Gutiérrez. Yo reconozco eso. A la generación de ahora, de pronto, le cuesta un poquito reconocer. ¿Por qué? No sé. No sé si les da pena, no sé, el manejo de ego, no sé. Entonces, cuando yo digo llegó el poder, es mis años de trabajo. Llegó el poder. Tengo las canciones, tengo mi libreto, tengo mi historia. Cuando me refiero al poder, me refiero a eso. Porque lo venía diciendo en algunos conciertos. Yo le decía a Memo Granado, Memo Granado, el que tiene el poder es el que tiene las canciones. ¿No? Y al final de la historia, pues, lo logré. Me di cuenta de quién era cuando hice el concierto en Hurtado, el Frente de la Sirena. Que duré cuatro horas cantando canciones solamente de Silvestre Angón. ¡Wow! Cuatro horas de canciones de Silvestre Angón. Como dice un amigo por ahí, le roncan los timbales. Tiene uno un repertorio muy grande, muy exquisito. Para durar uno cuatro horas cantando canciones de Silvestre Angón. Entonces, el poder es eso. El poder es mi historia y mis canciones. Gracias. Vamos con Cintia Castaño de la revista 15 Minutos. Hola, Silvestre. ¿Cómo estás? Buenos días. Uy, me imagino. No, mentira. No estoy tomando. Ayer me tomé unos traguitos para entrar en ambiente, pero nada, me acosté temprano. Pero hoy sí te la pegas. Me tengo dos conciertos. Bueno. Mañana de pronto. Bueno, me preguntaba más como hacia el nombre de este álbum. Porque obviamente muchos acabamos escuchado como del tema de por qué está malo, ¿no? Pero entonces quiero escucharlo también de tu voz. ¿Por qué lo decidiste nombrar así? Bueno, y llegaste a la cuna de donde era. Estás en el valle. Estás en el valle. Ese está malo sale de aquí. Nuestra idiosincrencia, nuestra cultura, nuestro folclor. Siempre cuando sale un álbum la gente dice, ¿está bueno o está malo? Nada más hay dos palabras que definen un álbum. Y yo con el transcurso de todo este tiempo siempre he lidiado con el está bueno y el está malo. Está malo, está malo. A veces está más con el está malo, pero como soy aliado del tiempo, el tiempo siempre me ha dado la razón. Y mis álbumes siempre han comenzado que está malo, está malo, está malo, está malo. Y terminaban pegándose cuatro o cinco canciones de los álbumes. Y yo dije, en algún momento yo me voy a adelantar y les voy a quitar esa palabra de la boca. Para que no tengan necesidad de decirlo. Y le coloqué, está malo. Muchas gracias. Vamos con Cacica Estéreo, Orak Pérez. Hermano Silvestre, buen día. La última vez que charlamos, charlamos en la ciudad de Cúcuta. Hermano, felicitaciones por el álbum. Me pongo a revisar los compositores que vienen en el disco. Y me sorprendo porque hay dos puntales que han sido clave en tu carrera artística. Que es Aurelio Yellon Núñez, no lo veo. No veo a Omar Gélez, autor de las locuras mías, que fue un gran álbum. El último que hiciste. Y mi interrogante es, uno diría en la terminología de uno, ¿por qué se fueron a la ducha Omar y Yellon Núñez? Siendo dos puntales fuertes, claves en tu carrera. Hombre, sí. Lo que pasa es que cuando uno está escogiendo canciones, yo siempre escojo canciones, yo no escojo amigos. A mí no me gusta la rosca a nivel de composición, porque siempre me ha gustado darle la oportunidad a los nuevos y a las nuevas figuras en el género. Con Omar le dimos y le dimos y le dimos y le dimos y nunca tuve una conexión con ninguna de las canciones que me mandó. Igual me pasó con Yellon. Yo creo que esto de las canciones es de química. Como con las mujeres, cuando tú veis una mujer bonita con un hombre feo. ¿Ves esa mujer bonita qué hace con ese hombre feo? ¿Le gusta? ¿Le gusta su hombre feo? De pronto tiene su manduco que la juicia. Pero le gusta. ¿Sí o no? ¿Esa mujer tan bonita qué hace con ese hombre tan feo? O viceversa. ¿Ves ese hombre tan simpático qué hace con esa mujer tan rara? Así pienso yo qué pasa con las canciones. Hay canciones hermosas que las escucho y no me tocan. Como hay canciones tan sencillas que se identifican de pronto con lo que estoy pasando. Y yo creo que mis álbumes describen siempre por lo que yo paso. Mis álbumes siempre me describen. Ustedes escuchan todo el mes amo y dicen, el hombre está apoyado. El hombre está despechado. El hombre está... Ya tengo 43 años. He vivido mucho. Y yo estaba en deuda con el amor. Y desde que declaré este álbum siempre dije que iba a escoger un álbum en el amor. Y las canciones que me llegaron de Omar pues de pronto no coincidían con lo que yo estaba buscando. No quiere decir que sean malas canciones. Porque si algo tiene Omar Geles que es un fenómeno para componer. Él estuvo en mi casa, nos abrazamos, lloramos. Y le dije que para el próximo álbum no le iba a grabar una, sino que le iba a grabar dos. Muchas gracias. Bueno, vamos a romper un poquito el protocolo porque vamos a salir en vivo y en directo con el canal Caracol. Con Día a Día. En este momento que te van a hacer una pregunta desde el estudio. Carolina Cruz, Carolina Soto. Tenemos aquí a Rubén. Vamos Rubén. ¿Cómo has cambiado hermano? Y tú vas, pero ¿en qué momento cambiaste? ¿Eras tan lindo antes? Carolina. Aquí te estoy viendo. No, están jugando ahí. Sí, ya. Denme un segundito por favor que esto es una sola pregunta y vamos. Y continuamos. No, 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 que hagas un video. Que hagas un video, pasó algo en el estudio. Te acaban de decir algo ahí. Ah, listo, continuamos entonces. Vamos con Jorge Bernal de Revista Bea. Hola Silvestre. Hola Silvestre y buenos días para todos. Silvestre, te hemos visto en varias oportunidades realizar diferentes lanzamientos musicales los cuales han tenido gran éxito. En esta oportunidad, Tamalo, ¿qué tiene diferente al resto de lanzamientos? Empezando por tres días de rumba, empezando por el primer festival silvestrista. Creo que ya esto cambió, esto cambió el rumbo de mis lanzamientos y el rumbo de lanzamientos a partir de ahora. Cada vez que voy a lanzar un rumbo de lanzamientos, tengo que pensar qué voy a hacer. Y yo, ayer cuando terminé, me fui y me duché, me escusté en la maca y quedé oscura, deliberando un poquito, aflojando un poquito el pecho. Porque la verdad sentía mucha presión y lo que menos sentí fue rabia, lo que menos sentí fue como sacándome una espina o un clavo. Nunca sentí un sentimiento de, como de, así, nunca me sentí así. Pero sí tenía presión en el pecho. ¿Por qué? Porque pasaron cinco años donde se viene tejiendo y donde se viene tejiendo mi declive. ¿No? Donde se venía diciendo que ya esto se ve acabado, donde se venía diciendo que ya no era lo mismo. Pero la gente no analiza que en todos estos tiempos me dediqué a fortalecer el folclor. Me dediqué a entregarle al género vallenato un tour como Entre Grandes, uno de los tours más exitosos que ha tenido el vallenato. Me dediqué a despertar las canciones viejas, donde después todos los artistas comenzaron a hacer cover y comenzaron a pegar todas las canciones viejas y eso es gracia a mí, ¿no? Me comencé a darle mucha más credibilidad a la parte de folclor con la novela de Leandro Díaz. Grabé un álbum al cual no le prestaron mucha atención, de Leandro. Un álbum hermosísimo, rico. Entonces, en estos cinco años de ausencia me dediqué a fortalecerme más bien. Yo creo que verán de mí ahora un nuevo artista y una nueva faceta. Que no sé cuál es porque estoy descubriéndola. Estoy descubriéndola que va acorde de mi madurez, ¿no? Va acorde con la madurez. Gracias, vamos con Radio Guatapurí. ¡Salud! ¡Soguerra! Silvestre, buenas días. Este, realmente revolucionaste con tu... ¡Ay, señorcito, ven para darte un abrazo tan lindo! Realmente... Él es de las leyendas acá del periodismo. Aquí también está Isaac, que es otra leyenda. ¿Dónde está? ¿Dónde es que...? ¡Ay, pero yo qué iba a saber! ¡Venga, venga, venga los dos, venga los dos! ¡Venga los dos, hombre, un fuerte aplauso! ¡Tan lindos! Oye, pero se dejó ganar, vino de rosa. Haciéndote barra. No, 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 no. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Silvestre, realmente revolucionaste el mundo con lo... Conmocionaste con este nombre tan malo. Nadie esperaba eso. Realmente fue una figura bastante de expectativa. Y lo otro, cuando te hacen la pregunta del poder, dice, allí le estás dando tú unas respuestas a muchas personas, a muchos críticos, que dicen que el vallenato viene en decadencia, olvidando eso que tú acabas de decir. Que la música es generacional, y cada generación expresa sus propias vivencias. Y eso es lo que estás haciendo tú en estos discos que estás sacando al mercado musical. Pero para que hay gente que se... Hay gente que... Hay gente que no. Porque a mí me ha pasado. Si no, que lo comprendí después con el tiempo. La gente se enamora mucho o se ancla mucho con la comparación. Y se les convierte en un problema la comparación. Se les convierte en un problema la comparación. ¿Tú sabes cuántas personas tuvieron que esperar que Messi se ganara un mundial para reconocer que la grandeza de Messi? Y ya Messi antes del mundial ya era grande. Messi sin mundial es Messi. Lógico, el mundial lo terminó de catapultar. Pero no le daban la grandeza que Messi necesitaba por el hecho de no haberse ganado un mundial. Y lo comparaban con Maradona y decían que el más grande era Maradona porque supuestamente Messi no tenía un mundial. Solamente por el hecho de comparación. O sea, ¿cuántas veces por comparar somos egoístas y le quitamos el mérito a los demás solamente por el hecho de comparar? A mí no me gusta que me comparen. Porque yo me dediqué a respetar. Yo me dediqué a admirar y a respetar. Y cuando vi lo que tenía al lado, dediqué y comencé a escribir mi propia historia. ¿Por qué? Porque sé que la historia ya está escrita y la historia que está escrita es insuperable. Es insuperable, entiéndanlo. Y es incomparable. Entonces cuando es incomparable, no se puede comparar la historia que ya hicieron los que fueron. Especialmente por el más grande, Diomedes Díaz. El cual le dejó un legado. Todas las cosas positivas que dejó Diomedes son las que todo el mundo debe copiar. Y son las que todo el mundo hemos ido recopilando. Y hemos ido llevando a cabo su legado. Yo sin ser Díaz, yo sin ser Díaz, yo sin ser Díaz siento que el legado de Diomedes lo he llevado a muchas partes. Sin ser Díaz. Y no me doy golpe de pecho. El legado de Poncho Zuleta lo he llevado a muchas partes. Y ni hablar del de Jorge Oñate. Y ni hablar del de Rafael Orozco. Esa es la tarea. Entonces en vez de comparar, en vez de comparar, yo me he dedicado a trabajar. No me he quedado anclado ahí. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas que mostrar. Y hay una generación que quiere ver de ti algo diferente. Porque ya todo está hecho. Y culturalmente es imposible que eso vuelva a pasar. ¿No? ¿Por qué? Porque a la generación de ahora no se le puede exigir ni se le puede pedir. Porque nacieron en épocas distintas. La gente demoraba más para ver a su novia. A su mujer. La gente expresaba más antes porque tenían que escribir una carta. Y la carta demoraba un mes. Y mientras la carta llegaba, escribían otra y otra y otra y otra y otra. Hoy en día mucho es más fácil. La gente expresa mucho más rápido y olvida más rápido. Entonces a la generación de ahora no se le puede pedir que hagan cosas iguales. Pero sí se les debe guiar. Y decirles estudien. Estudien. Se debe guiar para que estudien. ¿Ok? Gracias. Vamos, por favor, con Caracol Noticias, Martín Mendoza. Buenos días, Silvestre. Bueno, la noticia de todos estos días. ¿Cómo estás? Bien. Déjeme felicitar al Barma que está muy rico este silvestrazo. No sé qué le he hecho hoy, pero me tiene prendido. Silvestre, la noticia de toda esta semana fue el secuestro del señor Mane Díaz. Sí, precisamente vimos ayer que hiciste un reconocimiento, un homenaje, celebrando también la liberación del papá de Lucho. Te quería preguntar las sensaciones que viviste con este caso, teniendo en cuenta que viviste algo. Cuando tú saliste del país fue por un tema de seguridad, ese tema de seguridad tocó a una familia como la de Lucho Díaz y vimos tu solidaridad hacia ellos. Cuéntanos un poco sobre esas sensaciones y cómo nació también ese homenaje que le hiciste allí en tu caravana. Hombre, sí, uno cuando está pelado uno a veces no ve el peligro y uno cuando está, cuando uno es un chamaco, cuando uno es un adolescente no ve las cosas. Y a este punto de la vida ya uno analiza más. Yo pienso que Colombia necesita un respiro, necesita una pausa para recapitalizar muchas cosas, ¿no? Necesitamos coger el rumbo con el que veníamos, porque para nadie es un secreto todos los desbarajustes que se están viviendo hoy acá a nivel de seguridad. La gente está bastante atemorizada, está bastante angustiada, está viviendo en zozobra. Pues yo no creo que un llamado de Silvestre Angón cause revuelo, ni nada, pero sí de analizar, ¿no? Sí de analizar, así como la prensa lleva esas noticias al corazón de todos los colombianos. Es importante que hayan campañas como para abrir los ojos de todo lo que está pasando hoy en día en Colombia, porque sí. Panadí es un secreto que nos hemos descarrilado de cómo veníamos. Gracias. Vamos con Dalia Bernal, Olímpica Estéreo. Compadrito, buenos días. Siempre sabe que he sido una de sus grandes seguidoras y súper apoyadora de toda su carrera. Primero lo felicito, como se lo dije en Bogotá, porque indiscutiblemente esta es la diferencia del vallenato que estábamos esperando todos los amantes de este género. Gracias. De verdad, felicitaciones Silvestre. Ahora, como dijo la primera canción que usted sacó de este álbum, Vallenato es Silvestre. Y eso generó escozor un poquito en algunos. Explíqueme si el vallenato es Silvestre como su canción. Bueno, primero que todo voy a echarla aquí al agua a usted, señorita. Déjenme darles las gracias por todo el apoyo que ha tenido este álbum de Tamalo. Tuve contigo una llamada hace una semana, creo, o menos, hace una semana. Y nos llamamos a agradecernos mutuamente cuando el bus Silvestre estuvo en Bogotá. Decíte que se me salieron las lágrimas cuando vi la despedida del bus. Me sentí mucho, no sé, sentí una emoción natural, aparte de que amo y quiero mucho a Bogotá. Y tuvimos una conversación y yo le hablé a Calzón Quitado y le dije, ajá, comadre, entonces usted con cuál se va a ir del álbum, porque si le gustan varias. Y le dije yo, quite el vallenato de Silvestre y dele a Bacano. Y me dijo, yo no voy a quitar ningún vallenato de Silvestre, me dijo. Al contrario, yo voy a dejar el vallenato de Silvestre y voy a apoyar otras dos canciones que están ahí. Tú no sabes lo que yo sentí en mi pecho, se me aceleró el corazón cuando me hablaste de eso. Gracias por tomar la bandera tan lejos de Valledupar, pero tan cerca. Tan lejos de Valledupar, pero tan cerca. Estás en Bogotá y estás tomando una bandera que cualquiera desconoce. Cualquiera desconoce aquí, porque aquí nos damos golpes de pecho a los vallenatos. Y decimos, el vallenato, el que pega es el que sale de aquí. No señor, gracias Dalia, gracias. Te lo agradezco de tomar la iniciativa, de decirme tú misma el vallenato de Silvestre. Lo voy a dejar, no por mí, sino por el mensaje, por el ritmo. Porque tú me dijiste, eso es muy difícil. La gente a veces no le gusta grabar merengue porque les da miedo. Y mira lo que está pasando con el vallenato de Silvestre. Y que el vallenato de Silvestre, tú sabes que es Silvestre. Y todos saben aquí que es Silvestre. Que me cayó a mí, que tenía que cantarlo yo, es otra cosa. Pero el vallenato de Silvestre, indiscutiblemente. Bravo, bravo. Vamos con MQZ Stereo, Álvaro Negretti. Ese es otro Silvestre que me va a entrevistar, sí, claro. Bueno, con los buenos días. Con los buenos días, hermano, un abrazo. Bueno, yo pienso que hay muchas cosas por decir, muchas cosas por preguntar. Bueno, creo que es extraño verte solo. Nos hubiese encantado verte con tu equipo de trabajo porque hay mucha gente que ha estado detrás de ti para que oye ese éxito. Papi, se acostaron a las tres y ya está en el parque enganchado. Sí, porque yo ya me hacía cita. Yo salgo de aquí para el parque. Quise ver a cita aquí, pero bueno, sé que todo el mundo está cansado, Silvestre. Tu familia está acompañado. Pienso que aquí simplemente es felicitarte. Creo que Bayudupar y Colombia respondió al llamado que le hiciste luego de este año, el año del retiro, pues, como bien lo llamaste. Yo quisiera saber qué frase, qué letra, qué escrito quisieras dejarle a los que vienen detrás de ti. Ver ayer el colegaje, ver artistas ayer con camiseta. Emocionante. Ver ayer el colegaje, verlo en las carrozas. ¿Qué mensaje le quieres dejar a los que vienen detrás de ti, Silvestre? Nada, que solamente sigan los deseos reales de su corazón. Que hoy en día es mucho más fácil conseguir dinero, pero es más difícil hacer música. Hoy es más fácil ganar dinero, pero es más difícil hacer música. Yo me iría por lo más difícil. Porque lo más difícil me va a llevar a hacer dinero hasta dormido. Entonces, como lo dije anteriormente, a la nueva generación no se le exige. Se le indica, se le da indicaciones. Se le dice, mira, existió, estudia, parrandea, escucha, ahí está la matriz. Mira, existió un revolucionario como Escalona, perdón, como Marín, que le cantaba la protesta. Existió un Escalona que le escribía esto. Porque es que a veces hablamos de Escalona, pero en realidad la gente no lo estudia. Mucha gente está aquí en Escalona, pero en realidad no estudia en Escalona. Yo tuve la oportunidad de estar en los zapatos y en los ojos de Leandro. Ya te puedes imaginar cómo me sentí yo después que todo este revuelo terminó. Sabiendo que Leandro y Silvestre se encontraron muchas veces. Yo en el set de grabación decía, hay cosas que yo iba a decir y que estaba actuando. Y yo decía, pero esto me pasó a mí, igual que a Leandro. Acuérdense de algo. Son las mismas acciones, lo único que cambia es la materia. Pero desde la época de Jesucristo estamos viviendo lo mismo. El odio, el amor, el rencor. Es lo mismo, pero lo único que cambiaba es la materia. Al contrario, creo que antes era peor, porque la gente tenía más licencia para todo. Tanto para matar, como para robar, para todo tenía más licencia. Hoy en día es más controlado, pero las acciones son las mismas. ¿Ok? Gracias. Vamos con la calle. Darwin, tu tormento vallenato. Bueno, Silvestre, un gusto saludarlo. Su primo hermano Darwin Almeida, el tormento de la calle La Mandamás, de Bogotá. Un honor, como siempre se lo he dicho, Silvestre Francisco Dangón Corrales. Me falta decir la cédula únicamente, como me lo dijo en los premios Hupar Award, ¿no? Sí, sí. Saludando a todos los medios de comunicación. Reiterarle su mayor logro en la música vallenata. ¿Cuál creería usted que podría ser? Ya está en la cúspide, podría decirse. Y desearle muchas bendiciones para usted, su familia, sus generaciones. Y que no haga receso, compadre. Primo hermano, no haga receso. Lo necesitamos activo en la música vallenata, por favor. Antes que se me vaya la paloma por la pregunta que me hiciste. Mi mayor logro en la música vallenata ha sido saber aguantar. Saber aguantar. No me ha sido fácil. Me han caído todos los aguaceros. Y me caen los aguaceros cuando quieren buscar en mi responsabilidad y quieren buscar en mi éxito. Y me dejan solo cuando, ya ustedes saben. Me ha tocado una responsabilidad muy difícil. Muy dura. Pero muy dura, muy dura, muy dura. Y que cuando he querido volar por mis propios medios, no me han apoyado. Pero les he demostrado y les he tapado la boca. Porque cuando me fui a grabar otras cosas. Aquí ninguno puede decir que me fue mal. Ninguno. Ninguno puede decir que me fue mal. Y ahí no me han apoyado. Y la canción más famosa de mi carrera se llama Cásate conmigo, duela a quien le duela. Y la han grabado en muchos géneros. En muchos idiomas. Y para mí es exitosa no por el dinero que haya producido. Para mí es exitosa por el mensaje. Ahí escribía un chucho en estos días. Hablábamos cuando tu música en 30 años siga sonando. Y pensaba que Cásate conmigo va a sonar y resonar y resonar y resonar de generación en generación. Y después de Cásate conmigo la canción más importante de mi carrera, más reproducida, es Niégame Tres Beces. ¿No? Entonces cuando me salía de mi zona de confort, cuando grabé otras cosas me dejaron solo. Los mismos medios vallenatos. No me apoyan. No me apoyan. Me echan lengua. ¿Usted sabe lo frustrante que es todo el tiempo estarse uno haciendo lo que la gente quiere y luego lo que uno quiere hacer? Decepcione a la gente. ¿Sabe cuántos van a quedar con usted? Decepciónelos. Decepciónelos. Y ahí usted se va a dar cuenta de quiénes son los que están con usted. Váyase en contra de ellos. Para ver quiénes son los que están contigo. Entonces cuando me dejaron solo yo nunca les reclamé. Porque yo nunca les he reclamado. Al contrario, yo me he tragado en seco todo, 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 todo. Me lo he tragado en seco. Es más, Javier Fernández me hizo una pregunta. Y me tocó responderle de que yo todo lo que hacía, lo hacía con amor. Porque él me quiso entender que cuando yo grababa algo que no era vallenato, que lo hacía pensando en comercio. Y que no le metía el mismo amor. Y me dijo, no compadre. Eso fue al aire. Me da pena, pero yo todo lo que hago, todo, todo, todo lo que yo hago, lo hago con amor. Prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo. Y no se lo debo ni a la disquera, ni a los productores, no. Todo lo que yo hago lo hago con amor. Entonces eso ha sido lo más difícil de mi carrera, saber aguantar. Eso ha sido lo más duro, lo más duro he estado. Y te voy a decir una cosa. El día que vuelvo a parar, es para retirarme. Esto me ha costado muchísimo. Me ha costado muchísimo. Solamente el día que estuve acá en Olímpica Estéreo y vi la gente atrás. Lo que pasa es que ustedes creen que yo estoy echándoles mentiras. Cuando yo salí de Olímpica, que llegué a mi casa, yo le decía a Tanqui, el que me iba manejando, le decía, esto me está dando pena, no quiero ver la ciudad así. Lléjame a mi casa, lléjame a mi casa. Y subí a mi esposa, llorando. Le decía, siento desconexión, siento que ya no pertenezco a este universo. Me costó. Por eso te digo, el día que yo vuelva a parar, es para no volver más nunca. Yo no hago esto más así. No ha sido fácil. Pero gracias a Dios regresé con un álbum tan malo. Que tan malo, tan bueno. Gracias. Vamos con RTA Noticias, Lizeth Pérez. Buenos días, Silvestre. Qué bonita eres. Hay bien redes que estabas transmitiendo desde ayer todo. Gracias. Silvestre, hemos preguntado sobre todo, pero ¿te esperabas este recibimiento de tu gente? O sea, después de ya haberte ausentado, ¿te esperabas este recibimiento? Después de cinco años, volver a brotar al valle así. La verdad que, les voy a hablar en general. A veces, se confunde mucho uno en la calle con lo que escucha. Y las redes confunden más con lo que uno ve. Y lastimosamente, nosotros los seres humanos somos muy frágiles. Y cuando nos escriben cien cosas buenas, le prestamos atención a las tres y cuatro malas que nos escriben. Y les damos mala importancia a las cosas malas que nos escriben. ¿Sí o no? Pero para llegar a ese nivel, se tienen que pasar muchas cosas. Yo en algún momento, le dije a mi esposa, ¿yo para qué me volví a meter en este mierdero? Si yo estaba así, tranquilo en Miami como estaba. Yo estaba tranquilo en mi casa, durmiendo todos los días a las ocho de la noche, levantándome a hacer ejercicio, comiendo bien, relajado. Yo no entiendo por qué me metí en esto, ¿no? De verdad, yo se lo dije con rabia. Porque encontré mucha contradicción en todo lo que estaba pasando. Y en algún momento dudé. El propio Javier Fernández, Connie, ustedes que se tomaron la bandera de retomar este lanzamiento. Yo llamé muchas veces. Yo llamé muchas veces. Y me tenían que calmar y decirme, cálmense, compadre. Si usted está bien, lo que pasa es que usted no está aquí en el valle, me decían. Usted no está aquí en el valle. El valle está alborotado. Lo peor que hice fue lanzar el álbum y yo en Miami. Yo sentía, no, ese álbum está... Estoy solo. Y me sentía solo. Y en algún momento dudé de que todo esto iba a pasar. Yo lo dije ayer en... En algunos de los momentos que paré. Dije, yo pensé que esto no se iba a dar. Pensé que no me iban a respaldar. Porque pasaron cinco años para que esto volviera a pasar. Pero también tengo que agradecer. También tengo que agradecer la paciencia que tuvo la gente conmigo. La gente me ha tenido mucha paciencia. Y me lo han manifestado. Han sido muy lindos conmigo. Ayer veía bebés de brazos. Con sus madres. Escasamente de tres, cuatro meses. Me llevaron a mi casa. Ayer tuve que salir tres veces. La caravana se acabó. La caminata se acabó. Yo salí tres veces en mi casa a atender gente. Y entre esos bebés, dejándose caer agua. Yo quería coger el bebé. Llevármelo. Quitárselo de los brazos. A la gente le agradezco muchísimo. Y a todos los medios de comunicación que de una u otra manera se encarrilaron. Se encarrilaron. Se encarrilaron. Bueno, continuamos con Ana Karina Soto del canal RCN, programa Buen Día Colombia. Hola Silvestre. Hola Silvestre. ¿Cómo estás? Estoy feliz, feliz de estar acá. Primero felicitar. Yo también era silvestrista. Sí, de corazón. Y tú lo sabes porque hemos estado en muchos conciertos disfrutando de tu música. Te extrañábamos. Y lo que acabas de decir, de verdad que nos conmueve mucho porque yo también te doy la oportunidad ayer cuando se terminó el desfile de entrevistar a muchas familias. Muchos niños emocionados contigo y por supuesto mucha gente adulta feliz con tu regreso. Ahorita hablabas precisamente de ser un artista arriesgado que ha intentado en medio de tu carrera buscar nuevos géneros, nuevos sonidos para tus canciones, alianzas con otros artistas. Pero en Tamalo, si uno escucha tus canciones y los expertos dicen que se escucha al silvestre de sus inicios, a ese silvestre que nos cautivó hace muchos años. Esto lo hiciste a propósito que tus canciones ya no tuvieran otro ritmo, sino que fuera ese vallenato auténtico, original, de tradición. Ok. A esa pregunta quisiera hacérsela a ustedes mismos. Porque así como ustedes me están entrevistando a mí, lo más bacano sería que yo cogiera Corá. Corá, ¿te gustó el disco? ¿Cuál te gustó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pareció? Ah, porque ustedes me la montan a mí, pero yo no se la monto a ustedes. Y lo sabroso sería que yo, mi vida, ¿cómo estás? Lo sabroso sería que yo los escudriñara a ustedes porque a mí me va a servir la opinión de ustedes. A mí me va a servir la opinión de ustedes. Porque ustedes se conectan con la gente. Ustedes se conectan con el pueblo. Y la respuesta de ustedes a mí, para mí es muy valiosa. Yo leía, leía a alguien que se me olvidaba el nombre, Ana Karina, que se tomó la tarea en Twitter o en X, de describir el álbum canción por canción. Y yo cogía a mi esposa en la cámara y le dije, mira acá, este hijo de puta pelado es inteligente. Mira, ese man está diciendo lo que yo hice y como yo pensé. Me descifró. Lo que pasa es que yo no lo hice público porque no quería que se supiera la verdad. Pero que va, terminó alguien dándole reposo y yo después terminé dándole reposo. Se supo la verdad de lo que es. Sin querer queriendo, sin querer queriendo, Ana Karina, yo logré un sonido con las canciones viejas, pero no lo hice adredes. Ahí es donde ustedes dicen, es cuando las oraciones comienzan a hacer efecto, es cuando los deseos comienzan a hacer efecto sin de pronto tú declararlo, pero sentirlo. Yo quería hacer un álbum así, hace mucho tiempo. Es que Tamalo no lo tengo yo preparado hace un año. Tamalo era un álbum que yo deseaba hacer hace muchísimo tiempo, pero no se me ha dado la oportunidad. Entonces, ahora que lo plasmé, yo dije, wow, mira, me salió como yo quería. Pero no, no fue que lo planeé, no fue que le dije al productor Huerta, Huerta, quiero sonar como en el original. Quiero una canción como La Fama. Quiero una canción como de Gente Valida. No, no fue así. Porque es que si lo hubiera planeado así, no tiene sentido. Se vuelve muy plástico. Y el álbum tiene alma. Empezando por la canción Tu Libro Favorito. Que era una canción de Wilfrán Castillo que tenía ya lista, grabada para lanzar como anticipo de su álbum. Y me la mandó para que la escuchara. Le dije yo, chacho, esta nota la devuelvo, le dije. Esta se queda conmigo. Al contrario, de antemano le doy a Wilfrán Castillo las gracias por permitirme y regalarme la canción. Porque otro dice, no, la canción es de mi álbum. Gracias por cederme esta canción, que es un éxito con que las mujeres están volviendo a enamorar. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí en la línea a Martín Tapia, de Caracol Radio, en vivo, que te va a hacer una pregunta. Martín. ¿Aló? Silvestre Dangón, ¿quién habla allá? Silvestre, Caracol Radio, Martín Tapia. Dímelo. Permíteme, consejo, que tenemos aquí a Silvestre, algo de Silvestre, un saludo especial desde Caracol Radio. Yo tengo que decir, Silvestre, que es un honor para nosotros, que es impresionante, cómo mueves a la gente del país, Valledupar, una locura, y todo el mundo buscando camas en Valledupar. A ver si se disfruta un poco de tu concierto. Bueno, aquí lo que hay es camas. Aquí están todos los periodistas reunidos diciendo que ellos prestan las camas de ellos. Hermano, yo muevo a la gente, pero la gente me mueve a mí, que eso es lo importante. ¿Por qué tanto cariño de la gente, especialmente con esta producción? Creo que ese tiempo que estuviste fuera ha generado esa emoción colectiva, esa marea roja en Valledupar y en Colombia. Hermano, el cariño no se compra. Cuando Dios te escoge nada que hacer, ni haciendo más de la cuenta, te ganas el cariño de la gente. Eso es algo que uno se gana naturalmente. Y con la música, creo que meterme de una u otra manera en la vida de la gente por medio de la música ha llevado, que hoy en día la gente me respalde, porque saben que soy una persona común y corriente, con dolores, con tristezas, con aciertos, desaciertos, con alegría, con emociones. Y eso es lo que he plasmado yo durante tantos años. Y que le he dado mucha alegría a la gente de una manera natural, ¿no? Y ahí está la respuesta de un público sediento, de Silvestre Dangón, ausente de 10 meses de los escenarios, pero que nos reencontramos nuevamente aquí en Valledupar, porque tenía 5 años de no hacer esto. Una emoción muy grande, Silvestre. Sé que están los otros colegas muy pendientes ahí, pero ya para finalizar, yo quisiera que en tus palabras me definan qué es un silvestrista. ¿Qué es un silvestrista? Es un híbrido de un Silvestre Dangón. Gracias, Martín. Carlos. Bueno, para terminar, hay algo que... Pero aquí hay periodistas que quiero que me pregunten, que no me han preguntado. No te preocupes, Pau, yo con mucho gusto le concedo la palabra. Listo. Abrimos entonces el micrófono, por favor. Sí, sí, unos tres más. Listo, vamos tres más. Vamos, Carolina. Mi compadre Peñalosa, Rica. A ver. Ok, vamos a comenzar aquí por Carolina y vamos hacia allá para que todos alcancemos. ¿Les parece? Dale, Caro y después. Hola, Silvestre. Carolina de Radiola TV. De parte del equipo de Radiola TV queremos saber si Silvestre Dangón está bueno o está malo. ¿A nivel de qué? Ajá. Ese nivel. Es texapique. Si es musical, si es físico. Muy físico. No, pero yo no puedo responderte eso a ti. Yo más bien tendría que preguntarte yo a ti. ¿Estoy bueno o estoy malo? Para, para. Está bueno, está bueno. Continuamos. Ay, mi vida. Estuvo chévere tu pregunta. Hola, Silvestre. Voy a ver, Bustamante del Día. Ahorita hablaste de los antepasados que te influyeron mucho. Y yo te quiero preguntar por un caso en específico porque le dedicaste unas letras maravillosas vía Instagram a Alfredo Gutiérrez. Dijiste que en su día él te había escrito una canción que tú no habías valorado en su momento. ¿Qué pasaba antes en la vida de Silvestre y qué te hizo despertar artísticamente para valorarlo tanto? Hermano, es que es normal. No todo el mundo tiene la fortuna de madurar y de ir madurando. Y no todo el mundo es consciente. No todo el mundo es estudioso. No todo el mundo es cuidadoso. ¿Qué te puedes esperar de mí? Un urumitero, bohemio, parrandero. Donde yo lo único que veía a mi alrededor era la idiosincrasia de un pueblo donde la gente solamente espera los fines de semana para tomar, para randear, dejando a las mujeres en su casa. En fin, o sea, ¿qué puedes esperar de mí? O sea, yo me cría ahí. Me deslumbré cuando fui a Bogotá. Yo apenas me entregaron. Yo todo lo declaro, eso sí. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo todo lo voy declarando. Y todo lo que voy declarando lo voy cumpliendo. Yo decía, apenas me entreguen la cédula, me voy para Bogotá. Yo no tengo cédula, yo no voy a conocer Bogotá. Me entregué una cédula y conocí Bogotá. Conocí Bogotá y me enamoré de la ciudad. Soy un hombre citadino. ¿Qué te puedes esperar? O sea, yo siempre le digo a mi mujer, yo siento que yo voy atrasado 10 años a nivel de madurez. Yo siempre digo, o sea, yo llevo 10 años. Atrasado de madurez. Yo me siento que apenas estoy, apenas lo que debí madurar. No, no, nada, no era así. Pero lastimosamente, así estaba escrito. Para que ustedes lograran lo que están viendo hoy en día, tenía que pasar lo que pasó. ¿Ves? Y sí, no le he prestado atención. No le he prestado atención. Es que uno se vuelve loco. Claro, uno se vuelve loco. Y uno cree que todo se lo merece. Después la vida te da una cachetada y te das cuenta de que no es así como tú piensas. Te das cuenta de que hay unas cosas escritas las cuales hay que llevar. Porque todo en la vida se devuelve. Y que todo lo que siembra se devuelve. Entonces, yo iba a sembrar unas cosas y tuve que coger y echarle, sacar esa siembra y olvidarme de ese cultivo y comenzar a volver a sembrar. Y comencé a volver a sembrar cositas diferentes. Y por eso están viendo hoy en día un Silvestre diferente. Gracias. Silvestre, vas a estrenar show. Traes unas luces impresionantes. Un montaje inigualable. Pero no has hablado de cómo va a ser ese concierto esta noche y mañana. Y los que vienen de aquí en adelante porque ya hay gira, por lo menos en Colombia y en Estados Unidos. Figúrate. Rica, le hacemos la pregunta a él y enseguida te respondo a ti, Pau. Hola, Silvestre. Buenos días. Primero que todo, felicitaciones por este tremendo disco que le has entregado a la música venata. Vine a celebrar mi cumpleaños en tu lanzamiento. Yo sé. Para que sepan, todo el gremio de periodistas se gastó una platica comprando un palco. Gracias, Silvestre. Bueno, quería... Porque me lo hubiera podido pedir y regalado. De cumpleaños te lo hubiera regalado. Gracias, un abrazo. Oye, Silvestre, hace unos días, hace unos días, hace unos días recibí una llamada de tu parte. Y me expresaba, Richie, tengo temor. Tengo temor porque me siento solo, me siento solo en esta oportunidad. Ya que no tengo a Carlos al lado. Ese temor yo creo que ayer te lo quitó el Valle y te lo quitaron los silvestristas. ¿O sigue ese temor, Silvestre? El temor sigue por momentos. Por fases. Por fases. Pero ahí, qué chévere que me hayas respondido eso. Porque ahí retomo la pregunta que me hizo Pau. Tú no te imaginas el trabajo que hemos hecho con Andrés Castro. Andrés, que hace parte del equipo de Management con Walter Cole, el cual se los presento. Es guitarrista, es productor de Carlos Vives, el cual hoy está trabajando en parte de mi equipo. Un cachaco con corazón costeño, como el saludo ese que echa Villazón. Hemos trabajado mucho por este lanzamiento. Tú no te imaginas. No por hacer cosas que partan el ojo, ni que se salgan tanto del libreto. Porque una de las cosas que yo le dije a él es que yo no quiero que la gente me vea muy diferente a lo que yo soy. Y eso quise cuidarlo mucho, familia. Tuve en mis manos de ser algo totalmente opuesto en mi concierto. Pero algo que ustedes nunca se imaginaron. Pero decidí mejor cantar. Decidí, no, yo quiero cantar, Marín. Déjame. O sea, tenemos todavía la posibilidad de hacer un show totalmente diferente, ¿sí o no? Con bailarinas, equipo de trabajo a nivel de producción. Con muchas cosas totalmente opuestal a lo que la gente estaba viendo de mí. Pero decidí mejor hacer música. Porque tampoco quiero echarle agua caliente a la gente. Decir, pero este no fue el silvestre que yo dejé o que yo estoy acostumbrado a ver. Y lo que menos quiero que la gente sienta es como una desconexión. Entonces, contratamos un belga para que sepan los vallenatos. Ese parque necesita urgentemente la mano, una mano. Aprovecho la oportunidad. Yo sé que las ocupaciones, la gobernación, el alcalde, no sé, muchas entidades, pues están ocupadas en muchas cosas y siempre dejan a veces las cosas de último. Pero el parque necesita una mano. Necesita, no sé si necesitan dárselo a una empresa en, ¿cómo se llama esa figura? Encomodado o una concesión. El parque, están dejando acabar algo que puede producir mucho para la ciudad. Me ha tocado hacer de tripas corazones con este parque. Y ustedes saben que yo el parque me lo conozco de pe a pa. O sea, si alguien conoce el parque, soy yo. Porque ahí todos los artistas han tocado, pero no lo ha sufrido como yo. Yo no lo he sufrido. Yo sé lo que es cuando ese parque no ha tenido ni agua, los baños, hay que hacérselo, en fin. Yo igual he estado muy de la mano con el equipo y invito a la ciudadanía que, por favor, ustedes van a entrar al parque el día de hoy. Los invito a que lleguen a las 2 de la tarde. De 2 de la tarde lleguen porque hay cosas que voy a implementar en el parque que posiblemente, si lo ve la ciudad, posiblemente podía dejarlas o implementarlas a futuro en el parque. ¿Ves? Entonces, el parque necesita una mano. Urgentemente, urgentemente. Entonces, el parque nos cohibió de hacer muchas más cosas, Pau. Es más, contratamos unas luces, las pagaron, costaron 400 mil dólares. Las trajimos, eran para el techo y no pudimos ponerlas en el techo, las pusimos en el piso. Porque el techo no aguanta, la estructura no aguanta, está remendada. Y, pues, hay que cuidar primero la seguridad ante todo. Entonces, Pau, te lo juro que no vas a ver nada extraño sino a un Silvestre feliz derrochando música y canto y una producción de talla latina, muy artista anglo, se podría decir. Continuamos. Silvestre, ¿qué más? Saludo cordial. Bueno, darte las gracias en nombre de los vallenatos, me tomo esa atribución. Gracias. En el sentido del impacto socioeconómico que representa Silvestre Angón y esta producción tamar. Lo digo por las estadísticas últimamente, el desempleo en Valledupar. Y no tanto por los que compraron la entrada para ingresar, porque si las compraron, ¿por qué tienen para entrar? Es lo que está ocurriendo con mucha gente. Por ejemplo, el caso de ayer, los que se beneficiaron vendiendo el agüita, la cervecita, los hoteles llenos, los taxis, los restaurantes. Entonces, pues de antemano, pues seguir apoyando a Tamar y gracias nuevamente, hermano. Javier, ¿en qué programa estás ahora? No, en el canal hace 16 años. ¿En el canal? 12. En el canal 12. Yo quiero nombrar a cada uno de los medios de comunicación, Cacique Estéreo, Olímpica Estéreo, Maravilla Estéreo, Rumba Estéreo, Radio 1. Bueno, ¿hay qué más? Yo después estoy desactualizado. Ah, en AM, en Guatapurí. El Pilón. El Pilón. RTA. RTA. A todos los medios de comunicación que estuvieron en la primera rueda de prensa, que asistieron ahí, que estuvieron ahí, muchísimas gracias. Al Chino Cacé también hace parte del gremio, o sea, claro, el Chino Cacé hace parte del medio. De veras, muchísimas gracias. Yo espero que se gocen esta fiesta, los quiero ver a todos en el parque. Nunca me vean con ojos intimidantes, porque yo ante todo lo que soy es agradecido. Yo soy agradecido. Y no resiento absolutamente nada, 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 absolutamente nada. Yo lo que quiero es que nos unamos, disfrutemos esta fiesta, porque mañana será otro día y pasado también. Y el domingo volaré a Madrid y después a Sevilla a trabajar por esas dos nominaciones a los Grammy. Y espero tener buen resultado, señorita. Espero tener buen resultado. Y nada, que esta fiesta siga en nuestro primer festival silvestrista. Muchísimas gracias.